Con Stream Rules a la vuelta de la esquina, quédate conmigo para repasar a las 5 superestrellas que estarían de vuelta en este evento. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y también que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Cody Rose Comenzaremos con una de las superestrellas menos probables que podrían estar de vuelta para este evento de Stream Rules. The American Nightmare ha estado fuera por un par de meses después de que Rollins lo haya lesionado. Si bien Cody Rose está en rehabilitación, Cody podría estar perfectamente de vuelta a la WWE si él quisiera. Supuestamente para algunos funcionarios, Cody Rose podría estar llegando para Royal Rumble, pero la empresa seguramente va a querer llevar todo esto a traer a Cody Rose para este evento de Crown Jewel y así enfrentarlo contra Seth Rollins en una lucha dentro de Crown Jewel. Pero su primer propósito sería costarle su combate contra Matt Riddle dentro de la Fight Pit. Número 2. Charlotte Flair La reina Charlotte Flair ha estado desaparecida dentro de los eventos de la WWE desde el mes de mayo. Charlotte Flair está entrenando para llegar bastante bien a su nivel. Si bien Charlotte Flair hasta el momento no sabemos qué podría conllevar a ella, algunos fanáticos están diciendo de que podría estar en vuelta para este evento de Stream Rules, regresando y atacando a Lynn Morgan y a Roddy Ronda Rose y así pactar su triple amenaza para el evento de Crown Jewel. Podría abrirse una posibilidad de que Charlotte Flair esté de vuelta en la WWE después de tantos meses. Número 3. The Finn Bray Wyatt Si bien hemos comentado anteriormente, Bray Wyatt probablemente podría estar detrás del conejo de White Rabbit y muy probablemente podría estar llegando en una lucha ya sea femenina en la de Bianca Belair contra Bayley en el cual Alexa Bliss podría estar detrás de todo esto o tal vez también podría ser en el combate entre Drew McIntyre contra Carrion Cross. Hace dos años se comentó de que Drew McIntyre y Bray Wyatt iban a tener una lucha mano a mano para los siguientes eventos, algo que no sucedió después del despido de Bray Wyatt. Ahora podríamos iniciar la rivalidad entre Drew contra Bray, recordando también de que después de Carrion Cross, Drew McIntyre no va a tener un rival fijo para los siguientes eventos y muy probablemente Bray Wyatt podría ser el indicado perfecto para enfrentar contra el guerrero escocés. Número 4. Becky Lynch Hace un par de meses, Damage Control, Bayley, Dakota y Oskai lastimaron a Becky Lynch, dejándola fuera de acción por un par de meses. Becky podría estar de vuelta para este evento, ayudar a Bianca Belair a conseguir campeonato femenino y tal vez pactarse esta lucha de 4 contra 4 para el evento de la serie de los sobrevivientes en War Games. Podría ser una buena opción viendo a Becky Lynch dentro de esta estructura, suponiendo también de que toda la historia podría conllevar bastante en que Becky Lynch pueda estar atacando a Bayley y costándole la victoria para que Bianca salga con la victoria en este evento. Número 5. Brock Lesnar La bestia encarnada Brock Lesnar podría estar llegando para este evento de String Rules. Para comentarles, en el siguiente evento de Crown Jewel, Lesnar está programado para participar en Arabia y si bien ahora lo tenemos a Daniel Cormier como el árbitro especial dentro de la lucha de Matt Riddle contra Rollins, muy probablemente Daniel Cormier y Brock Lesnar podrían verse las caras y así pactar su combate para el evento de Crown Jewel. Para darles de contexto, Daniel Cormier y Brock Lesnar nunca se han enfrentado en un octágono. Para UFC esto hubiera sido bastante genial, de vivirlo dentro de su empresa. Ahora teniendo WWE a Daniel Cormier para este evento, probablemente Brock Lesnar podría estar llegando para retarlo y enfrentarse a ambos para el evento de Crown Jewel. Si bien la mala experiencia en la cual se tuvo con Cain Velasquez no fue la mejor, creo yo que WWE al mando de Triple H esto podría mejorar, teniendo al menos una ecuación perfecta entre ambos peleadores de UFC, enfrentándose dentro de una Fight Pit. Sería una locura de verlo, pero podría ser algo exquisito de disfrutarlo. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes creen de que Brock Lesnar regrese para este evento de Stream Rules para retar a Daniel Cormier? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.